Pesa bien poquito, trae 8 de RAM, trae un disco duro, sólido de 256, no trae tarjeta gráfica, pero pues 17, entonces no es nada gráfico así pesado, tu puro Excel, está chida, está muy chida para hacer una laptop, y está bien delgadita, es como la de mi cuñado, mira trae muchas entradas, trae la del Ethernet, esta creo ya es C, trae la de C, HDMI, los USB 3.0, de este es lo que trae, está bien, no dice del otro lado, pero supongo que más USB o algo así, ya pídela, créate tu cuenta en esa comadre, en la Liverpool, créate tu cuenta, ándale, no, 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 todavía no voy a comprar un coche, porque luego está en mantenimiento hasta las 006, o sea que no vas a poder comprar tu laptop ahorita, trabajamos para darte mejor servicio, por favor, regresa más tarde, no, dice que en 4 minutos, ah, pues en 4 minutos la compras, pero si esa, si, esa está chida, da vuelta cuando sea seguro, en 100 metros, gira a la derecha, ah, esa está en cada, en 15.000, pero esta está más poderosa, en 400 metros, gira a la izquierda, ah, un Ryzen de tercera, 8 de RAM, gira a la izquierda, está chida, pero, yo prefiero i7, y de décima, y de décima, ya pídela, que te cuesta, ay cabrón, me salí del camino, créate tu cuenta en la Lapa, ándale, y se, marchó, ándale, mientras créate tu cuenta en la Lapa, Liverpool, es parte de mi vida, Liverpool, paisajismo, hasta allá, a mi me dan ganas de comprarla, y ejercición, está muy chido esa Lapa, crea tu cuenta, ay, en este árbol no lo puedo abrir, correo electrónico, ing, punto, siris, aguas vacas, canderas, roba, guanito loco, contraseña, juanito loco, juanito loco, juanito loco, sí, sí, no, hombre, juanito, sí, sí, qué cuenta va a suceder juanito loco si estás a la muñeca bailando ahora música cállate que me van a poner copio pero si las ponen que operar y silencio en esas partes bueno hasta ahorita no sólo me han dicho no se puede monetizar el vídeo joven no no hagas pero puedo poner sexo mujer semano terceros y todos piensan que eres niña malditos que va a llegar un correo de confirmación siempre va a haber una confirmación hay que nos dijeron que esta cosa se patina ahora me va a llegar publicidad del liverpool si un chingo a mí siempre me llega un chingo de publicidad de otras cosas ya no tengo retrovisor quien lo necesita y entrego el otro retrovisor a ver este lachetgo ok no hay como se llama esa madre de él búscala en su página hay una con i5 que está creo en 14 y otra con i7 de 10 y el inspiran ya encontré es la primera mira y otra cuando está la otra en 14 hice una y 5 a ver a verla piénsalo tú no más juegas lol no juegas más cosas como no voy a jugar among us among us ah se no pide nada y 5 de décima ah cuánto ram trae 8 ah puro pedo 14 bueno redondeando es 15 wey ah y luego le metes más ram y la otra cuánto está 18 son 3 mil pesos para aumentar la i7 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 pues ya déjate de nomás y ponlo i7 no quieres que dure ¿no? i7 pues ve la mía es i7 y sigue viva y es de hace 5 años y sigue jalando bien le edita bien bueno ya se me ha caído un poco de no espérate no pero pues ya no unas teclas ya fallaron ¿no? pero eh sigue viva están chidas las dos ¿no? ¿cuál de las dos? las dos son inspiran ah pues es que son de él para esas madres son hermosas son 3 mil pesos de diferencia la i piénsalo por 3 mil baros más ¿qué más tiene esta cosa? más i7 festival harrysan 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 harry 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 ¿tiene el mismo disco duro? vamos a jugar esta la pantalla es la misma ¿o quieres probar los AMD los Ryzen? también son buenos y ahí ¿qué marca predomina? los AMD Huawei es que esa fue la laptop más barata que sabía hace unos meses y estaba buena y estaba buena es la que tiene mi cuñado la semana que tú no tienes un Huawei un Huawei porque lo ponías encima de la lab y se ponía la pantalla de tu celé en tu compu estaba chido eso me patina en 200 metros ves que la que tenía era Huawei era Dell si pero también tu Dell era Pentium 8 cabrón la que estás haciendo es I ah de que te va a decir que era mi nunca me fallo también pero pues también es Pentium carnal ascenderé en la colina no pues el mismo carro este Mi Dell sigue funcionando al pedo Es un i7 de cuarta, ya bien viejo Pero sigue funcionando Eso checa lo mejor en la página De Huawei México Hay puros celulares aquí Sí, no, checa lo en la página de Huawei México En Huawei Huawei MX Ah, sí, todos tenemos el mismo Claro que Google Teléfonos, computadoras, portátiles Verde, otra vez no está bajando bien la palanca No, eres tú, carna Bueno, baja más que antes Acabando lo abro Matebook X-Pro 2020 Conoce más Espérenme, pinches tramposos Una pantalla hermosa para ver Among Us al 100 Para ver, no puedo Y tus cosas animes Ajá, por primera vez vi la película de Parásitos La que ganó el Oscar ¿Qué tal? No la he visto Está chida No me interesa eso Está chida Perdón I7 décima Ah, sí, hay una Huawei con I7 Pero está bien cara Ve cuánto está Ay, perro También quedó con su inicio De pago Está re canelero Así que todo Eso está chido Que ya trae Este, lector de huellas Lo único malo Es su cámara web Está en el teclado Su resolución siempre está del nabo No ves que ninguna cámara de laptop de rifa Pero Está escondida en el teclado Ah, sí, me acuerdo Y la visión Cuando estás en llamada de chamba O algo así Pues no, es como que la más chida ¿Verdad? Ah, mis retrovisores Hora de hacer trampa Ah, no, perro Ábrete Eso Ah, cerrón Ábrete I5 o I7 décima Y después elegir hasta 16 de RAM Y un Tera de almacenamiento Ah, suena bien Ya pídela Bluetooth 5.0 O sea que esta madre va a volar No, fallé el punto de control Pedazo de pendejo Qué pendejo Diría Sagi Ah, no Características Especificación Sería musquilla leyenda Ahí lo va Ajá Puedes elegir Vengan acá, maldito 500 o un Tera Verdad Su puta madre La RAM es opcional Es decisiva Aceptan Aceptan pagos en copen De 20 pesitos diarios A ver Compra Manda el precio La puedes elegir La puedes elegir a tu manera O así como salga Ni siquiera he visto el precio Acepto Cookies Tema Bueno, el alma de esta La 40 50 mil Varos Como la armaste No 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 Ah 50 mil Varos Pues Es que es la Matebook X Pro O sea Lo más pro De sus laptops No La vas a armar Parecida a la de él Además en la de él Cómprate discos Duros externos Y ya Solucionas el almacenamiento Un chingo de Memorias piteras Todos llenos de virus Ahí en el ciber En cambio ¿Ve esta chulada? 18 Pues ya pídete Ofertones como esos Siempre va a haber Pero Es tu momento Comprar ahora A ver Ya pasó el tiempo De la Estaba riendo ¿Eh? Ya Compralo ¿Dónde estoy? Acabran ¿Desaparecí? Se pasó del tiempo No cumplieron Ah ya me vi Y se marchó Según yo Ya pídelo ¿Qué? Ah es que Tal vez agregaste De los paquetes Que había abajo Pero eso dice 21 mil ¿O ya pasó el descuento? Descuento Cero Uy Acabó el descuento Ay pero nací 21 mil Doscientos Está el puro pedo No mames Son cuatro mil Güey Pero es un i7 Pa Ah me mira Soy Toretto Ah chingada Ah Este si no lo hice bien ¿Entonces ya acabó el descuento? Y en cuanto está la otra Carajo la seguridad 18 18 18 A ver esta No contamos con el inventario suficiente Ya no hay Ya no hay Es destino ¿Ves por qué las debes de comprar cuando salen? Polo GG laptop Y lo vas a ir acá Y no se va a poner triste Pero yo le dije Vamos por tu laptop Yo también te dije Jani Vamos por tu laptop Pero no Ahí está Que yo sí aguanto Yo sí aguanto Jani Prende tu laptop Cabrón Ya compré ¿Cómo no? Nomás le haces unos cables Directos a la moto Y ya Le pasas luz Con tu itálica No mames ¿Qué más quieres pa? Bueno al menos me van a llegar promociones El correo Ya ves la dejaste ir Jami Vamos a ver que hay en que mercado libre La dejaste ir Mofren La dejaste ir Ofertas A ver si Búscala Ahí La dejaste ir Mofren ¿Qué se llamaba? Del Inspiron ¿Qué? Del Inspiron No sé Ponle Liverpool Y va a salir Ahora ya Déjenme correr Ah mi palanco otra vez Ya no baja bien ¿Qué será? Mira Es milímetros Es milímetros Lo que no baja bien ¿Ya no te hace? Ajá Pero ya bajaba No sé cuál fue el error Del Inspiron Mi dedo de cheto Que presiona además A 55 A la 20 Busca la Huawei También hay en mercado libre Mira Hay 5 Ryzen De tercera El 3 200 No sé cuáles Si también te conviene Ah el galleta Seguí en Muxta Cuánto están Cerro no ¿Qué? ¿Pamu cerro no ¿Qué? Se me vaya A gandallar ¿Eh? Ahora el perro La otra ¿Qué es 5? Mi perro Entonces te vas a esperar Hasta noviembre Diciembre No O te vas a Hasta armar La La otra La La PC Master Race Pedimos dos De la mía De la que vaya a armar ¿Lo vamos a armar aquí? No Que el armen ellos Nosotros solo les mejoramos el diseño cuando se ha hecho perder y lo reabreamos y a ver que tiene Más tornillos Esto ya no sirve Kitsi 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 es bien pichata No Si Déjame tu máquina para trago Soy el mejor ingeniero que has visto Handy Que no es ingeniero ¿Eh? ¿Qué hiciste Huawei? Huawei Matebook D15 creo que se llama Ah sí Búscala Mate Gazo madre Que me llevo un poco de 13 En 18 mil No Búscala 15 ¿De 15? Sí D15 En casi 19 Chingo No me sale el patinaje en hielo D15 Ah sí Aquí está la búsqueda Uy la venden 19 Ah ya subió Estaba en Estaba en 13 mil La más barata Ah no mames 13 mil Más un regalito Excelente Puntuación Quiero ver las características Puntuación Puntuación Raze D Raze en 5 Sí Es buen Raze en Creo que es de 8 núcleos Ah chica va Qué rico Tontete Volteándome, pero gané ¿Dices que una en 13? No, no hay en 13 Ganó Charms Te he hecho la rola Tres buenas rolas, pero si le subo más ¡Pum! Adiós, juego Se banea todo Ah, sí, deja agregar el nuevo Gael Ah, encuentro a alguien Amigos sugeridos ¿Cómo se llamaba este güey? Ah, ya ni me acuerdo Si sigues aquí, Gael, dime cómo te llamas A ver, yo sé todas las que tienen trofeita de por aquí Ah, vamos a hacer más Top Gear ¿Te acuerdas del programa de Top Gear? Cuando lo llamamos Que eran tres güeyes y querrían carros super pros Ah, que competían Ajá, competían a ver quién llegaba antes Que ves que se hacían trampa, ¿no? Y elegían a veces sus Elegían coches, pero a su gusto, ¿no? Ajá, o luego el que ganaba el reto Elegía el del otro y les daba uno bien feo Estaba chido Les cambiaron la voz A mí me gustaban las tomas y los carros Estaban bien chidos Más las tomas Más las tomas ¿Qué andas, Silvan? ¿Qué andas haciendo? En 400 metros, gira a la derecha ¿Qué hace, Don Silvan? ¿Cómo está? ¿Está listo para sus clases de lunes online? Gira a la derecha En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda ¿Sabías que los Among Us son desesperados en los Teletubbies? En 200 metros, gira a la izquierda No se manejo yo, así hago mi pista Mañana ya tienes clases, Silvan No man, si a qué hora Si a qué hora quieres Están tus clases online ¿El buen Silvan? Talentazo Le ganó al norteño, creo Vamos por un capítulo de Top Gear Y estoy usando AutoCAD AutoCAD, Revit 310 En Pain voy a hacer planos Nah, quien domina Pain con ese nivel Es que es un dios con su mano y su pulso 7 y media, o sea que te quedan pocas horas Chale, eso fue cuando tienes que contar Cuántas horas te quedan para dormir Técnicamente te tendrías que dormir Para aguantar tus horas Porque si duermes menos de 6 horas Ah, no, pero eres joven Si aguantas, olvídalo Uno ya estaría joven y tiene que dormir más Pero tú eres joven Si aguantas Ah, traigo un BM Mira cómo está un coche Ah, con lo que tengo Me compro una madre No, no, tampoco me alcanzo Cuenta semanas lo vas a recuperar Pero no creo que encuentro Un ignés de preso Es un BMW Entonces, claro, es un vehículo de ruedas 50-50 Distribución de peso Es un drifter natural Gira a la izquierda Uy, lo voy a destruir Y me dijeron que no lo rayo Ah, usando dos trucos De príncipe de Persia Sí, regresando en el tiempo Gira a la izquierda Gira a la izquierda Vas a mi el palta, carnal Jajaja ¿Y de qué son tus clases en Silva? Cuéntame, cuéntame Nada, solo me alcanza por la moto Ah, perro Y todo ya para cajuela Ya me voy y crack Solo me pase a saludar Porque tengo que dormir Para la mancilla Corre Silvan Si no, no vas a aguantar Vas a andar todo desvelado Dale, dale Napex No me saludas a tu profe Yo también tengo que dar clases mañana Pero ya está A las 2 de la tarde Así que no hay peques Ah, mira ese rebase Y pam Mira ese rebase Muchas clases No, no, no Dale, Silvan La escuela es lo más fácil Que vas a hacer en tu vida Nada más de que seas millonario Gira a la izquierda Y ya tengas bar Debo hacer así Es lo más fácil, creo Póngale mi pendeja Pero Miguel No podemos ponerle así a la canción Entonces póngale La incondición Y es un champ Ah, es un champ triste Dos minutos Dos minutos Dos quince Cuatro minutos Ah, se la armó Corre Lamborghini ¿Qué está pasando aquí? Por ti hermano Si yo soy el que va a manejar Ah, ¿te acuerdas Que estos cuates Eran retados por un jugador Misterioso? Sí ¿O en un corredor? Soy ese Ah, chingada Hasta ahorita Capté Traigo el traje ¿Ya viste? Uno blanco, ¿no? Que siempre los retaba Y no sabíamos quién era Eres tú, maldito Soy yo, güey Viajé en el tiempo Otra vez tú Jodiéndote tú, eh Te mataste a ti mismo Jandy Eres un monstruo, güey Hiciste lo que Lo que los demás No pudiera Dicen que el peor enemigo ¿Cómo puedes dormir? No vas sabiendo Que no puedes confiar ¿Qué pedo? ¿Ya llegué? Estoy siendo atorado El resto del destino ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No entendí No, mancha Se te fue una laptop Bien chida Ahora sí, ya sí Así vas a andar De caballos y gemelos ¿Qué laptop? Ah, mira Traigo un tractor Traigo un tractor Traigo un tractor Ah, vámona Tractor más rápido del mundo Abrense la shit El destino es una Una de escritorio Sí, más barata De por ese precio Le metes más cosas Y ya le ponemos RTX Y ahora sí jugamos a Mungus A 4K A Mungus ¿Por qué le digo Gus es Asmangus? No sé cómo se diga No sé ni cómo se diga ¿Qué compré un tractor Tan rápido? No te me cierres Primo Traigo un tractor Tengo que pasar la trampa Tengo que pasar la trampa No porque me censuran Si no así Con todo gusto Un teléfono gratis Ah ¿Quiénes jugamos? Si todos lo instalan en el celular Yo lo instalo Concha Y todos jugamos Ah, yo quiero jugar Empezamos a hacer mínimo Como si Ay, creo que es de 10 Se puede de 10 Y mínimo 6 creo Pues mínimo 6 Estaría chido Y ahí empezaría La culpación Ah, siempre vamos a culpar Al norteño Y el norteño No era el impostor Chan, chan, chan Era concha Pero concha Como es mudo Pues no Concha, defínete No diré nada No, me gusta el video Del español Que suena tan natural Anormales Anormales No era yo Anormales Pero lo dice Con una naturalidad Eh Fue ese güey Fue ese güey Que se vaya a la verga Así Da Estos anormales Pero no yo Dile concha Que si todos lo instalan Yo te lo instalo Y nos damos en la mouse En Among Us Culpando Al con A no Buenas y a ti A Telepau A Pau A todos ¡Vámonos! El mero taxi Está chistoso, taxi Taxi inglés ¿Tú ya acabaste este juego al 100, concha? Ay, cabrón, casi Ahora, eso es lo que yo llamo un cab No hay engine diésel aquí Este es un V12 con más de 750 HP Plus, el gran jet, sí, pero aún no le meten nada nuevo, así, del laboratorio y eso Que prometieron y no han actualizado nada Pero cuando ve que lo streamean es porque ya está actualizado y ya lo jugamos Acabas ese día, ¿cuántos laboratorios encontramos? Miren, aquí está No, el arcani sí Arcanes en días Y el gran jet, concha, ¿cuándo le vamos a ir a la palapa 2.0, güey? Quedó chido nuestra mansión, nuestro depa de Infonavit Alfred, putete un taxi, Alfred ¡Ah, el carajo, el destino, ya me voy por aquí! Da vuelta cuando sea seguro Y el GPS Yo hago mi camino, yo hago mi camino, yo hago mi camino Un poco de hierbita 21.086.000 ¡Ah, está lento! A ver, para evitar el charco del agua Entonces, Handy, ¿cuál app te vas a comprar? A ver, del pop, nada más que llega y agarre promo No urge A ver, checa la página de del No has checado esa página, ves que ahí pedimos la mía ¿Sabes así que tiene una promo de la página de del ¿No es la izquierda? ¿Por qué corté camino? Bueno, yo diría que estamos bien caluros para el próximo video Así que aquí estamos, entonces En los viejos días, los devils usaban atras de sábado, sanzas como esta para ver cuánto rápido sus vehículos pudieran ir. Muchos registros de velocidad de la tierra fueron establecidos en paredes, miles de espacio, ni nada para acceder. Suena fácil, ¿cierto? Suena, hijo, pero... ¿Una cosa es eso? Estas cosas son mis dedos de cheto. Eso es lo que sucede con 750 cp en santo. Pero eso es el desafío aquí. Vas como rápido posible, todo el camino a la cima de la pared. La cosa es, hay algo que no le he dicho, Stig. Ah, se llama Stig, ese corredor misterioso. Stig? Ah, va a explotar mi motor, va a explotar mi motor. ¿Qué a su madre? No tiene que matarme. No sé que era de velocidad. ¿Qué onda, gamers? 52, ¿cómo estás? Pásale, pásale. Concha, avísame, güey. No tenía que matarme. ¡Oh, mira eso! Estaba montando unos tracos muy ricos ahí, Stig. Eso es lo que sucede con 750 cp en santo. Pero eso es el desafío aquí. Vas como rápido posible, todo el camino a la cima de la pared. Lo que pasa es, hay algo que no le he dicho, Stig. ¿Cómo puedo apagar? 290. ¡300! ¡Va a explotar mi motor de bocho! ¡Va a explotar mi motor de bocho! Sir Burlan. ¿Qué onda Sir Burlan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Sir Burlan? ¡Qué milagro! Digo, ¿qué onda? Sir o Señor, ¿cómo te digo? ¿Cuál de los dos te late más? Sir o Señor? Ah, Señor Burlan. Ah... ¿Qué onda, Señor Burlan? Digo, buenas tardes. Buenas noches. ¿Buenas noches? ¿Cómo está usted? Frena. ¡Jasi me mato, güey! No sé si salí volando. Y toda esta acción de off-road me ha dado una idea. Pues, güey. Qué bueno, señor Burlan. ¿Cómo está? ¿Qué dice el COVID? ¿Mañana tiene clases? ¿Usted da clases? Ah, maldito mosco. Odio los moscos, güey. ¿Por qué los inventó Dios? ¡Denme un carro, malditos! ¿Un mostacho o no me enoja el mostacho? Y si me van a dar el mostacho, güey. ¡Mostacho! Lo sabía. Mami, el mundo lego. Está bien claro el mundo lego en este juego. Malditos. No lo sé. ¿Crees que mañana si doy una nueva clase de una nueva sección lo entiendan? O repito lo que vimos la pasada porque... Repite. No quedó muy claro lo que enseñé él otra vez. Repite y enseña bien. Yo digo que sí, pero ya que lo practican, ¿no? Porque nada más les di como que el intro a las herramientas. Pero ahora que lo practiquen, ¿no? Que las usen. Sí. Bambi, es un venado. Mira, una troquita. Ah, es Mercedes. Qué obo, eh. Para buscar osos, no. Si me cojo un... Stig. ¿Ves que si busco los capítulos online de esos cuentes estén? Sí. Porque esos capítulos sí me gustaban de Top Gear. Pero era el Top Gear gringo, ¿no? No el Top Gear inglés. ¿Ves? No era el chido porque estaban esos tantos. ¿Te imaginas qué chamba tan chida? O sea, eres conductor de un programa. En el que te dedicabas a recorrer las autopistas de tu país. Corriendo coches super pro. Para probarlos, a ver si sí son super pros. Gira a la izquierda. Qué buena chamba, ¿no? Aunque no este para Gran Viático. No hay pedo. Sí tiene cara de traquita familiar. Me voy a matar. ¿Quién dice que necesitas un SUV para ir a la carretera? El E-AT tiene 4-wheel drive. Y la suspensión de aire. Para desmantar los puentes y puentes. Y no se puede ayudar. O nada. Espérame. Estoy en una batallación. ¿De qué? No he jugado. Ah, es que tú juegas... Este... ¿Qué? ¿Caste lo caché? ¿O cómo se llama? Yo nunca le entendí ese juego. ¿Nunca jugaste Gear Spot? En 400 metros. Gira pronunciadamente a la izquierda. ¿Y si no giro? ¿Qué? Yo hago mi propio camino GPS. Ay, cabrón. Está bien, está bien. Voy a conducir bien. Ay, cabrón. Un poco de tierrita nada más. Gira a la derecha. Echa flamazos mi carro. Va a explotar. Gira a la derecha. En 200 metros. Gira a la izquierda. En 200 metros. Manches, corre más el taxi. Denme el taxi. Dos kilómetros para mi destino al final. ¿Y si hago parkour y voy cortando o qué? ¿Me regañarán? Ya. En 200 metros. Gira a la izquierda. No, no me dicen nada. Pero sí tengo que seguir aquí el camino. Es difícil. Y si realmente quieres romper cosas, incluso hay un picacho en la parte. También tiene 340 metros de hora de caer. Y una cruz. Ahora, ¿cuál juego de terror? Vamos a jugar, gente. Y acabamos Little Nightmare. Little Nightmare. Nightmare. Esa madre. No le vi. Co-chazate. Co-chazate. Si, perdón. No fui a la escuela. ¿Qué otro de terror tenemos? Ya. Ya. ¿O quieres que intentara acabar el DLC de Aulas? ¿El del novio? ¿Por qué siempre me paso del final, güey? Da vuelta cuando sea seguro. ¿Ahora es para acá? No mames. Me timaron estos culeros. No, voy a seguir sus reglas. Ay, cobrón explotar. Qué bueno. En 400 metros. Gira a la izquierda. No, GPS. No. Llego a mi propio camino. Soy el mejor corredor de Top Gear. Nunca ganaban. No, pero no te acuerdas que este es Stick. Este sí es el más pro. Siempre les gana Stick. King. Eres el gordito. Sí, soy el gordito que... No, pero el gordito a veces ganaba, ¿no? Sí, yo que los tres ganaban. ¿Cuáles eran? Era un gordito, ¿no? Un güey peto todo raro y... Y un güero, ¿no? Y el prota. Y entre los tres hacían sus retos. Gira a la izquierda. Lo voy a buscar porque tenía tomas chidas, carrochidas. Me hacían reír. De esos programas raros gringos que siempre ves que suben sus... Como el de Buscando Tesoros y el de Hector y el Precio de la Historia. Ajá. Y uno de... De Parrilleros. Los estaban entrevistando y se juntan como cuatro güeyes bien vergas. Los mejores de no sé qué tantas madres en un concurso de Parrilleros. Ajá. Y hasta aprendí que tienen que tener truco la madera y el jugo que le inyectas y los cuidados y la chingada. Y al final del concurso, de los cinco pendejos... Último al lugar en como de cien güeyes. Güey, pinche tres horas de mi vida tirados a la basura porque sus cultivos no sirvieron de animales, güey. Candy, es que tú ves también a los chavos y que hubieras visto al final, Candy. Ya está chido. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues ya me puse... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál serie vi? Bueno, no. ¿Sí cuenta como serie? ¿O qué? ¿Qué hablas, güeyes? De las de Netflix, así como de realities. Sí. Bueno, no sé qué sé. El chiste es que era un concurso de maquillistas. Ah, los que es... Ah, no. Los que son maquillistas, quieren ser maquillistas profesionales. Güey, es un pedo maquillar. ¡Ah! Yo le hice dibujar bien con colores mapita. Y eso, güey, es uno de los artistas con la jeta. Bueno, también dibujaban sobre modelos, ¿no? A ver, ponle el mismo maquillaje a mí, a ver. O sea, va a ver chido, ¿verdad? Te viene haciendo cáliz. En la glorieta, toma la primera salida. Y estaba, estaba entretenido. Lo vi en Netflix con Karen. Me dijo, siempre me paso viendo esto. Y yo, a ver, vamos a verlo. A ver. Y sí, estuvo entretenido. Eso era después. Espérate, ¿lo vimos? No, a ver. A ver. No, sí, lo vimos. Hemos visto esa de maquillajes. Vimos una de pasteles de cupcakes. Gira a la izquierda. Una estrella, qué asco, güey. Corre, vamos a perder, corre, vamos a perder. Brincate las trancas, primo. Ah, me hicieron trampa. Quieren que Stick pierda. Eso es trampa, Andy. Eso es trampa, güey. Ah, y apenas vimos lo de Parásitos, tío, que nunca lo había visto. Está chida. Te digo, ¿de qué trata o lo vas a ver? La voy a ver. Púdrete. Ay, ¿qué hora es? Ya va a ser la 1 y mañana tengo que dar clase, güey. Hoy tengo que dar clase en... Oh, 13 horas. Ay, no quiero dar clase. Concha, no quiero dar clase, concha. Ay, pero tengo que, güey. Ya tengo mi clase lista, ¿no? Hola, Cristian. Hola, hola. Felicitaciones. Lograste llegar a la temporada de primavera. Ven a verme en el festival para prepararnos. Eh, ¿qué? Lucha por ser el último piloto en pie. Ah, ¿al festival? ¿La lego? ¿O al islove? No, estos son del DLC, ¿no? ¿Y cuántos de Top Gear me faltaron? Subaru. Ah, 4 de 7. Ay, me he hecho otro. Diablos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me tengo que dar clase? Da vuelta cuando sea seguro. Unas guonitas para irnos a dormir. Ay, cobro. Ay, sí se pintaron. No, sí tengo que ir a mimir, porque si no, bueno, voy a andar todo madre adoptando la clase. Y, bueno, normalmente ando así, ¿no? Pero... Pero, pues, no quiero. Hay que... Hay que andar al 100. Bueno, homies. Ya me voy. Un placer. Mañana le seguimos a las carreritas. Al Gears. O a ver qué cosas se nos ocurre jugar. Ah, tengo que buscar nueva... Nueva campaña, porque técnicamente ya acabé. Ya me voy, concha. Me tengo clase, güey. Pero mañana le sigo esta cosa, concha. No acabamos, güey. Me faltan un chingo de cosas, güey. Mira, me falta el nuevo evento. Me falta esta carrera. Ah, no, esta es una casa. Me falta esto. Buscar coches, güey. Me falta esto de aquí. Carteles. Vea que hay un nuevo evento. Y nado para allá, güey. Tranquilo, concha. Mañana jugamos, güey. Mañana jugamos, concha. Tranquilo, güey. Estoy demasiado cansado. Tengo que dar clases, güey. ¡Gracias!